Hola, ¿cómo están amigos? Yo soy Mane de la Parra y estoy aquí en el Querida Estado de México por quinta vez consecutiva. Estoy muy emocionado, como siempre que vengo a este lugar, de ver el trabajo de todos los voluntarios, el trabajo de las familias, de los terapeutas, de tanta gente que de verdad se esfuerza día a día por hacer que estos niños reciban una atención digna, una atención de primer nivel. Y bueno, me encanta venir y también ver cómo ha evolucionado la tecnología, los equipos y cómo todo esto se puede gracias a nosotros, gracias a la gente que sí creemos en el Teletón, que donamos, que hacemos que esto sea una realidad. Y ojalá y de verdad se toque en el corazón toda esa gente que no ha donado y los que seguimos donando, pues que cada vez lo hagamos más para ayudar a más niños. Sería increíble tener un crit en cada estado, así que los invito a que sean testigos, los invito a que vengan a conocer el Teletón, a que juzguen por ustedes mismos, a que sean testigos Teletón, para que vean como aquí se están haciendo muchos milagros en realidad y muchos sueños de estos niños, que aparte son nuestros niños, los niños de México, que son nuestra responsabilidad. Así que de verdad los invito a que vengan a conocer el Teletón, a que vengan a un crit, el día que sea y también si ven el cochinito en la calle, no sean así, en vez de coparse el chicle o el refresco, echen una monedita y hagan que esto siga sucediendo, que este milagro que es de todos nosotros siga llevando a mucha gente. Teletón. Ven, conoce y decide. Hay 23 centros Teletón en México.